María Valtorta, Cuadernos de 1944 Continuación 28 de febrero de 1944 Mi amonestador interior me dice A las contemplaciones que tendrás y de las que te hablaré, llámalas, los evangelios de la fe, porque ellas ilustrarán tanto a ti como a los demás la fuerza de la fe y de sus frutos, y os confirmarán en la fe en Dios. 29 de febrero de 1944 Veo un recinto vasto y oscuro. Lo defino vasto porque, efectivamente, es un ambiente amplio y además tapeado. En realidad, se trata de un subterráneo en el que la luz se filtra apenas a través de dos tragaluces al nivel del suelo, que también sirven para la ventilación. Sin embargo, no son suficientes si se tiene en cuenta la cantidad de gente que hay allí y la humedad que transpira de los muros, formados por bloques de piedra casi cuadrados, unidos con calviva pero sin revoque alguno, y del suelo de tierra apisonada. Sé que es la prisión tuliana, me lo dice el amonestador. La misma fuente me indica también que esa multitud apiñada en tan poco espacio está formada por cristianos que han sido prendidos por su fe y que ahora aguardan el martirio. Es tiempo de persecuciones, y más precisamente de una de las primeras persecuciones, pues oigo hablar de Pedro y Pablo y sé que a estos les mataron bajo Nerón. No puede usted imaginar con qué nitidez hasta en los detalles veo esta cárcel y la gente que está allí. Podría escribir la fisonomía, el vestido, la edad de cada uno, pero entonces no terminaría más. Por eso me limitaré a describir las cosas, los puntos y a los personajes que me han impresionado más. Hay personas de todas las edades y condición social, desde los ancianos, cuya vida sería piadoso dejar extinguir por muerte natural, hasta los niños de pocos años, que sería justo dejar que se entregaran liberalmente y con alegría a sus juegos inocentes, en lugar de languidecer en la malsana penumbra de esa prisión, como pobres flores que ya no volverán a ver las otras flores, las de la tierra. Están los ricos, con sus ropas refinadas, y los pobres, con sus pobres vestiduras. Y también el lenguaje es diferente en cuanto a pronunciación y estilo, según esté modulado por los labios instruidos de los patricios o por la boca de los plebeyos. Además, mezcladas al latín de Roma, se oyen palabras idejos extranjeros, griegos, ibéricos, tracios, etc. Pero si la ropa y el lenguaje son diferentes, el espíritu iluminado de caridad es el mismo. Se aman sin distinción de raza ni de clase. Se aman y tratan de ayudarse recíprocamente. Los más fuertes ceden los puestos más secos y cómodos. Si cómodas pueden llamarse ciertas grandes piedras, las piedras esparcidas aquí y allá, para servir de asiento y de almohada, a los más débiles. Y les curan con sus propios vestidos, hasta quedar sin otro atuendo que una túnica, por pudor, mientras las togas y los mantos sirven de colchón, de almohada y de cobija a los enfermos, que tiemblan de fiebre, o a los heridos por precedentes torturas. Los más sanos acuden amorosamente a los más enfermos, dándoles de beber en un rústico recipiente un poco de agua, tomada de una tinaja. En esa misma agua empapa las tiras de tela arrancadas a sus vestidos, para hacer vendas para los miembros dislocados o heridos, y para las frentes que arden de fiebre. Y cada tanto cantan. Es un canto suave, seguramente un salmo o más de uno, porque se alternan. No oigo aquel hermoso canto que acompañó la sepultura de Inés. Estos son salmos, lo reconozco. Uno de ellos empieza así. Amo, porque el Señor escucha la voz de mi plegaria. Nota a pie de página. En realidad parece ser el salmo 116, vulgata 114. La escritora agregó con lápiz las indicaciones de los salmos, que en el texto colocamos entre paréntesis. Otro dice, Oh Dios, Dios mío, por ti velo desde el alba. Mi alma tiene sed de ti, y aún más la tiene mi carne, en una tierra desierta, intransitable y sin agua. En la semioscuridad un niño gime, el canto cesa. ¿Quién llora? Se oye preguntar. Es cástulo, responden. La fiebre y la quemadura no le dan tregua. Tiene sed y no puede beber, porque el agua inflama sus labios abrasados por el fuego. Aquí hay una madre que ya no puede dar leche a su niñito, dice un imponente madrona, de aspecto distinguido. Traedme a cástulo. La leche le quemará menos que el agua. Llevad a cástulo, llevadle a Plautina, ordenan. Se adelanta un hombre que, por su modo de vestir, juzgo que es un trabajador del pueblo o el servidor de una familia cristiana que comparte la suerte de sus amos. Es macizo, moreno, recio. Tiene los cabellos casi rapados y lleva una corta túnica oscura ceñida en la cintura por una correa. Sobre los brazos extendidos lleva con precaución, como en angarillas, a un pobre niño de ocho años. Sus ropas, aunque ahora están manchadas y sucias de tierra, son suntuosas, hechas con lana blanca y fina, y adornadas en el cuello, las mangas y el ruedo, con rica greca bordada. También el calzado es bello y suntuoso. Plautina se sienta sobre una piedra. Es el asiento que le cede una persona anciana. También Plautina está vestida completamente de lana blanca. No recuerdo exactamente qué nombre se daba a las prendas romanas, pero me parece que esta larga vestidura se llama clámide y el manto palio. Aunque no me fío de mi memoria. Lo que sé es que la que lleva Plautina es muy amplia y bella, y envuelve con gracia su cuerpo, convirtiéndola en una espléndida estatua viviente. Se sienta en la piedra junto al muro. Veo con nitidez las grandes piedras que sobresalen, sobre las que se destaca su rostro ligeramente cetrino, de grandes ojos negros, sus trenzas de un negro azabache y su cándido atavío. Dirigiéndose al hombre piadoso que le lleva al pequeño mártir, dice, dámelo restituto y que Dios te recompense. Al mismo tiempo, se para un poco las rodillas para coger como en un lecho al niño. Cuando restituto lo apoya, veo algo espantoso que me horroriza. El rostro del pobre niño está completamente quemado. Puede que haya sido un hermoso niño. Ahora es un monstruo. Solo tiene pocos cabellos en la parte posterior de la cabeza. En la parte anterior se ve la epidermis desnuda, devorada por el fuego. No tiene frente, ni mejillas, ni nariz, tal como la vemos comúnmente. El rostro es solo una tumefacción de un rojo vivo que las llamas, como un ácido ancorroído. En lugar de los ojos, tiene dos llagas de las que cuelan escasas lágrimas, que de seguro atormentarán sus carnes abrasadas. En lugar de los labios, tiene otra llaga, cuya vista causa horror. Se diría que le han obligado a tener el rostro sobre la llama, pues ya debajo de la barbilla no hay ninguna quemadura. Plautina se abre la túnica, y mientras le habla con verdadero amor materno, exprime su túrgido seno colmo de leche, y destila pocas gotas entre los labios del niño, que no puede sonreír, pero le acaricia la mano para demostrarle su alivio. Luego, tras haber saciado su sed, hace caer otras gotas de leche sobre el pobre rostro, para curarlo con ese bálsamo, que es la sangre de una madre convertida en alimento, que es el amor de una mujer, que ya no tiene hijos por un niño que ya no tiene madre. El niño ya no se lamenta, ha saciado su sed, se ha calmado su dolor, y acunado por la matrona, se adormece respirando afanosamente. Por su postura y su expresión, Plautina parece la madre dolorosa. Mira al pobrecillo, y de seguro ve en él a su criatura o a sus criaturas. Las lágrimas ruedan por sus mejillas, y echa la cabeza hacia atrás para impedir que caigan sobre las llagas del pequeño. Reinicia el canto. Esperaba impaciente al Señor, y él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Una voz desde el fondo del subterráneo dice, Fabio ha expirado, recemos. Y todos dicen el pater, y otra plegaria que comienza así. Sea aloado el Altísimo, que tiene piedad de sus siervos, y nos abre su reino a nosotros, los indignos, sin pretender de nuestra debilidad más que paciencia y buena voluntad. Sea aloado Cristo, que padeció la tortura por los que, en su misericordia, había comprendido que eran demasiado débiles para soportarla, y en cambio, no les pidió más que amor y fe. Sea aloado el Espíritu, que dio sus llamas por martirio, a los que no fueron llamados a sufrir el martirio, y les hace santos de su santidad. Así sea. Maranata. No sé si lo escribo bien. Fabio es feliz, exclama un anciano, llave a Cristo. También nosotros le veremos, Félix, e iremos a él con la doble corona de la fe y del martirio. Será como si hubiéramos nacido de nuevo, sin mancha alguna, porque los pecados de nuestra vida anterior ya habrían sido lavados en nuestra sangre, antes de serlo en la del Cordero. Mucho pecamos quienes por largos años fuimos paganos, y es una gracia enorme que nos sea concedido el jubileo del martirio, que nos hace nuevos, dignos del reino. Paz a vosotros, oh hermanos míos, truena una voz que me parece haber oído ya otra vez. Pablo, Pablo, bendícenos. La muchedumbre se agita, solo Plautina permanece inmóvil con su piadoso peso en el regazo. Paz a vosotros, repite el apóstol, y se adelanta hasta el centro del corredor de entrada. Heme aquí, ante vosotros, junto con Diómedes y Valente, para traeros la vida. Muchos preguntan, ¿y el pontífice? Os envía su saludo y su bendición. Por ahora está vivo y a salvo en las catacumbas. Los sepultureros le hacen buena guardia. Vendría aquí, pero Alejandro y Cayo Julio nos han advertido que los guardias le conocen demasiado bien. No siempre están de guardia Rufo y los demás cristianos. Por eso vengo yo, que soy menos conocido y que además soy un ciudadano romano. ¿Qué nuevas me dais, hermanos? Fabio ha muerto. Cástula ha sufrido el primer martirio. Acaban de llevar a Sixta a la tortura. Se han llevado a Lino, a Urbano y a los hijos de este, al Mamertino o al Circo, no lo sabemos. Recemos por ellos, por los vivos y por los muertos. Que Cristo les dé a todos su paz. Entonces Pablo reza en el centro del subterráneo, con los brazos abiertos en cruz. A pesar de que es bajo y más bien feo, es un ser que impresiona. Está vestido como si él también fuera un servidor. Lleva una túnica corta y oscura y una pequeña capa con capucha, que ha echado hacia atrás para rezar. A su espalda están los dos cristianos, que acaban de nombrar, que van vestidos como él, pero son mucho más jóvenes. Cuando termina la plegaria, Pablo pregunta, ¿Dónde está Cástulo? En los brazos de Plautina, allá, en el fondo. Pablo se abre paso entre la multitud y se acerca al grupo. Se inclina y observa. Bendice. Bendice al niño y a la matrona. Se diría que los gritos de saludo al apóstol han despertado al niño, pues alza una manita, tratando de tocar a Pablo. Entonces, éste toma la pequeña mano entre las suyas y le habla. ¿Me oyes, Cástulo? Sí, dice el niño, moviendo los labios con dificultad. Sé fuerte, Cástulo. Jesús está contigo. Oh, ¿por qué me lo habéis dado? Ahora yo no puedo recibirle, exclama mientras una lágrima desciende para abrazar aún más las llagas. No llores, Cástulo. ¿Puedes tragar al menos una brizna? Sí, ¿puedes? Pues bien, te daré el cuerpo del Señor. Luego iré junto a tu mamá y le diré que Cástulo es una flor del cielo. ¿Qué quieres que le diga a tu mamá? Que soy feliz, que he encontrado a una mamá, que me da su leche, que ya los ojos no me duelen. No es cierto que no sea una mentira si lo digo para consolar a mamá y que veo el paraíso y su lugar y el mío. Mejor que si mis ojos estuvieran vivos aún. Dile que el fuego no hace daño cuando los ángeles están con nosotros y que no tema, ni por ella ni por mí. El Salvador nos dará fuerzas. Muy bien, Cástulo, le dirá a tu mamá lo que me has dicho. Oh, hermanos, Dios ayuda siempre. Ya lo veis. Este es un niño. Está en la edad en que no puede soportarse ni siquiera el dolor más insignificante y que, en cambio, le estáis viendo y oyendo. Está en paz. Está dispuesto a soportar todo después de haber soportado ya tanto con tal de ir a él, a quien tanto ama y que, a su vez, le ama porque es como los que amaba, es decir, un niño y es un héroe de la fe. Oh, hermanos, armaos de coraje con el ejemplo de estos pequeños. Acabo de regresar del cementerio donde he dejado a Lucina, la hija de Fausto y Cecilia. Tenía tan solo 14 años y sabéis bien cuánto le amaban sus padres y cuán débil era su salud y, sin embargo, tuvo una fuerza titánica ante los tiranos. Sabéis también que, con estos, me hago pasar por sepulturero para poder recoger cuantos más cuerpos me es posible y depositarlos en suelo consagrado. Es por eso que vivo entre tribunales y circos y veo, observo, y me consuela pensar que también a mí, en mi hora, quiera Dios que esté cercana, el Señor me sostendrá, como a los santos que nos precedieron. a Lucina la torturaron con mil torturas, la golpearon, la colgaron, la distendieron, la atenacearon. Nota a pie de página. Atenacear. Arrancar con tenazos, pedazos de carne a alguien como suplicio. Y se sanaba siempre por obra de Dios y siempre resistía a todas las amenazas. La última tortura antes del suplicio se le infligieron a su alma al ver que estaba entregada completamente al amor a Cristo, que había unido su misma existencia de virgen a Dios nuestro Señor. El tirano quiso herirla precisamente en este amor y la condenó a entregarse a un hombre. Más, los que se le acercaron, uno, dos, diez, perecieron. Así fueran diez, alcanzados por el rayo celeste. Entonces, viendo que de ninguna manera lograba quebrar y destruir su azucena, el tirano mandó que la sujetaran y suspendieran de modo tal que quedara como sentada y que luego la descolgaran precipitadamente sobre una cuña puntiaguda que le desgarró las vísceras. El bárbaro pensó que así la había despojado de tan amada virginidad. Pero nunca como bajo ese baño de sangre floreció su azucena en toda su belleza y surgió de las vísceras para que la recogiera el ángel de Dios. Ahora descansa en paz. Ánimo, hermanos. Ayer la nutrí con el pan celeste y con ese sabor fue el último martirio. Ahora también a vosotros os daré ese pan porque mañana es un día de fiesta sobrehumana para vosotros. El circo os aguarda y no debéis temer. Las fieras, las serpientes tendrán para vosotros apariencia celeste porque Dios os dará este milagro y las fauces y los anillos os parecerán abrazos amorosos. Los rugidos y los silbidos, voces celestiales y al igual que cástulo veréis el paraíso que desciende para acogernos en su beatitud. Menos plautina, todos los cristianos están de rodillas y cantan. Como anhela la cierva a los arroyos así te anhela mi ser, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y fuerte. ¿Cuándo podré ir a ti, Señor? ¿Por qué estás triste, alma mía? Espera en Dios y aún podrás alabarle. De día Dios envía su gracia y de noche recibe mi cántico de agradecimiento. La plegaria a Dios es mi vida. Diré a Dios, tú eres mi defensa. Venid, cantemos gozosos al Señor, aclamemos con gozo a Dios, nuestro Salvador. Presentémonos a Él con cantos de júbilo, porque el Señor es el Dios grande. Venid, postrémonos y adoremos a Él que nos creó, porque Él es el Señor Dios nuestro y nosotros somos el pueblo que Él nutre, el rebaño que Él guía. Mientras cantan, entran también los soldados romanos y carceleros, que montan la guardia para que no entren personas hostiles. Pablo se prepara para el rito. Le dice a Cástulo, tú serás nuestro altar. ¿Puedes sostener el cáliz sobre tu pecho? Sí. Extiende un lino sobre el cuerpecito del niño y sobre el lino apoya el cáliz y el pan. Asisto a la misa de los mártires que celebra Pablo y sirven los dos sacerdotes que le acompañan. Pero no se trata de una misa como la de nuestros días, me parece que haya pasajes que ahora no figuran y que le faltan otros que ahora existen. Por ejemplo, no está la epístola y después de la bendición, cuando se dice que os bendiga al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay nada más, pero del Evangelio que leen es el de las bienaventuranzas. Veo que el lino palpita sobre el pecho de Cástulo, que, por orden de Pablo, sostiene entre los dedos la base del cáliz para que no se caiga. Veo también que cuando Pablo dice esta consagración del cuerpo, el esbozo de una sonrisa ilumina el rostro llagado del pequeñuelo y luego la cabecita se abate inmediatamente con la pesadez de la muerte, cada vez más evidente. Plautina tiene un estremecimiento, pero se domina. Pablo prosigue como si no notara nada. Pero cuando, tras haber partido la hostia, está a punto de inclinarse sobre el pequeño mártir para comulgarle el primer lugar con un minúsculo fragmento, Plautina dice Ha muerto. Y Pablo se detiene un instante. Luego le da a la matrona el trozo que había destinado al niño, cuyos dedos aprietan la base del cáliz en la última contracción, hasta el punto que tienen que destrabárselos para poder recuperar el cáliz y ofrecerlo a los demás. Tras haber dado la comunión, la misa termina. Pablo se quita las vestiduras y las pone junto con el lino, el cáliz y la píxide. Nota a pie de página. Píxide, copón o caja pequeña en que se guarda el Santísimo Sacramento y se lleva a los enfermos. Con las hostias, en un bolso que lleva bajo el manto. Luego exclama Paz al mártir de Cristo, paz a Cástulo Santo. Y todos responden Paz, ahora le quitaré de aquí, dadme un manto para envolverle, me lo llevaré sin esperar que caiga la noche. Luego de noche vendremos por Fabio, pero a este le llevaré como si fuera un niño dormido, un niño que se ha dormido en el Señor. Uno de los soldados le da una caja roja, depositan al pequeño mártir y le envuelven en ella. Pablo lo toma en brazos, a la izquierda como si fuera un padre que lleva a otro lado al hijito dormido que apoya la cabeza en el hombro paterno. Que la paz sea con vosotros, hermanos, y acordaos de mí cuando estéis en el reino. Sale mientras bendice. Dice Jesús, No se trata de evangelio, pero quiero que sea considerado uno de los evangelios de la fe para vosotros, los que teméis. También tenéis temor a las persecuciones. Ya no tenéis el temple de antes, es verdad. Mas yo soy siempre yo, hijos míos. No debéis pensar que no pueda daros un corazón intrépido en la hora de la verdad. Sin mi ayuda, nadie habría podido permanecer impertérrito ante tremendos suplicios tan poco antes. Y sin embargo, viejos y niños, adolescentes y madres, cónyuges y padres, supieron morir incitando a morir, como si fueran a una fiesta. Y era una fiesta, la fiesta eterna. Morían y su muerte era una brecha en el dique del paganismo, como el agua que excava una y mil veces, lenta, pero inexorablemente, aún las obras más poderosas del hombre, la sangre de los mártires, brotando de miles de heridas, fue disgregando la muralla pagana y como infinitos regueros se esparció en las milicias de César, en el palacio de César, en los circos y en las termas, entre los gladiadores y los bestiarios, entre los encargados de los baños públicos, entre los cultos y entre los plebeyos, por doquier, incesantemente, invenciblemente. El suelo de Roma está impregnado de esta sangre y la ciudad surge, diría mejor que está consolidada, con la sangre y el polvo de mis mártires. Los pocos centenares de mártires que conocéis no son nada comparados con los miles y miles que aún están sepultados en las vísceras de Roma y con otros millares que fueron quemados en las hogueras de los circos y se convirtieron en ceniza dispersada en el viento o que fueron despedazados y devorados por las fieras y los reptiles y se convirtieron en excrementos barridos y arrojados como abono en la tierra. Mas si vosotros no conocéis a estos heroicos desconocidos míos, yo les conozco a todos y su aniquilamiento total hasta el esqueleto secundó más que cualquier otro abono el terreno salvaje del mundo pagano y lo convirtió en terreno fértil para albergar la semilla celeste. Ahora el suelo del mundo cristiano está volviéndose pagano y de él brota veneno en lugar de pan. Por eso tenéis miedo. Os habéis alejado demasiado de Dios y por eso ya no vive en vosotros la antigua fortaleza. Las virtudes teologales están muriendo también donde aún no habían muerto y de las cardinales ni siquiera os acordáis. Si no tenéis caridad es lógico que no podáis amar a Dios hasta el heroísmo y si no le amáis no esperáis en él no tenéis fe en él. Si no tenéis fe esperanza y caridad no seréis fuertes prudentes justos. Si no sois fuertes no sois temperantes y si no sois temperantes amáis la carne más que al alma y tembláis por vuestra carne. Más aún sé hacer el milagro. Debéis saber que en todas las persecuciones los mártires logran ser tales gracias a mi ayuda. Hablo de los mártires es decir de los que aún me aman y cuyo amor después elevo a la perfección y así les convierto en atletas de la fe. Yo auxilio al que espera y cree en mí al que cree y espera siempre en cualquier situación. El pequeño mártir que queda cerrado al cáliz con sus manitas aún después de la muerte os enseña dónde está la fuerza. La fuerza está en la Eucaristía. Según la sentencia de Pablo cuando uno se nutre de mí ya no vive por sí en él vive Jesús vive Jesús que supo soportar todos los tormentos sin ceder por eso el que vive de mí será como yo fuerte tened fe en la Eucaristía. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.